¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! Hacer doble justicia de novi grado y sacar 4 en ronda 3 y reventar la partida, ¿no? No es una baraja impalible, pero es una baraja bastante divertida. Y que creo que podemos pasarnoslo muy bien con ella. Y en caso de que no tire muy bien, pues nos tiramos un rato a Foldes Comandos, que también está muy fuerte. Estamos en algo 3, estamos cerquita relativamente, con un buen rate bastante aceptable. Así que bueno, vamos directamente al clásico, chicos, no voy a perder tiempo. Y vamos con las partiditas. La cámara se ve un poquito diferente a la habitual y quizás notéis el micrófono diferente, porque estoy con los auriculares y estoy grabando desde el propio micro. Para esta de la guarida, tengo aquí a la señorita Keilal haciendo cosplay. Y si os pongo el Yeti vais a oír de todo, así que antes prefería tirar del otro micrófono. Así que bueno, vamos con las partiditas. Voy a poner aviso en Twitter también. ¡A ver! ¡Pciona! ¡Ah! ¡De supuesto, amigo! Este enano sin Sheldon no es bueno. Tenemos dos, además. ¡Ojo! ¡Empieza él! ¡Eso es muy bueno! ¡Empieza él! ¡Eto también está muy bien para gustearlo! La verdad, es muy interesante. Ha salido de las rodillas ¡Morhawk de Varje! Brock Vareja, pelo Vale, tampoco nos vamos a volver muy locos Con este señor, ¿no? O sea, aparte No está ¿No sobran de juegos el que es? ¿Qué es esto? Vale Vale Y ya está Buenas, LuisGN, buenas tardes, tío Eh, doble Brock Vareja, madre mía, el overcommit Por cierto, me recomendaba Ketcher antes, o bueno, ayer, no sé si ha sido ayer o ayer, ha sido hoy Que explicaba algunos términos ¿Qué significa hacer overcommit? Gastar más de lo que debería ser una ronda Y aquí, por ejemplo, esta ronda la voy a perder 100%, vale, tiene dos motores, no puedo eliminar ninguno de los dos Madre mía, la piedra de Stripog, hace que no vea esta carta desde... Ostia, no está mal Bueno Le da el veteranito Con sus maravillas de Cerricania Y aquí, sinceramente, lo que quiero es jugar lo menos posible, ¿vale? Así que... ¡Buenos, dwarves! ¡Los humanos perdonan después de nuestra Ladyfork! ¡Los humanos de potenciar! O sea, realmente... Es un poquito... Si ahora no me aprieta hasta la muerte, va a tener un problema, me temo Por cierto, si veis que se funciona algo malo, lo que sea, estoy con otro programa de stream hoy Así que si veis que cualquier cosa funciona un poco raro, lo que sea, decídmelo, que lo toco rápido Que soy nuevo con este programa, la verdad Mira, por ejemplo Estos los quiero sacar ahora Estos serían los bichos de cine ¡Ojo! Bueno, el matón no es malo, la verdad En este momento Por una ronda 2, no está mal Bueno, voy a poner el móvil aquí que se pueda ver bien Pues eso, que si veis cualquier cosa que nos cuadre, ¿vale? Me la comentáis Y ya está El funcionamiento de esta baraja es usar esto para sacar un par de enanos Y luego con esto copiarlo y sacar 4 enanos Y dominar una ronda larga, ¿vale? Con enanos, básicamente Vale, bendición de Freya, Brockbar Te prometo una rápida, querida ¡No te preocupes conmigo! ¿New meta o qué? Vale Vale, se invoca una fialiada cuando juegas una unidad de tu cementerio No me acuerdo ni cómo iba esta señora Yo tengo que tirar Milva, ¿vale? Porque básicamente Creo que me quiere hacer el 2-0 Ah, vale ¿Qué es Bran? Calla Vale, parece que sí, ¿no? Que es un poco la idea de ir a por el 2-0 Yo aquí lo que no tengo es Removable Lo que es cosas para matar, por así decirlo Y eso es complicado Este tío se me puede ir mucho de las manos, de hecho De hecho es posible que tenga que tirar la justicia en abrigrado doble Pero quizá no va a ti este turno O sí, sí, sí Estoy muy, muy, muy jodido Por algo de cuerpo a cuerpo no, ¿no? Vale Vale Ahora con esto le he puesto presión, ¿vale? Esto que he hecho yo se ve un poco Vercomit Vale, bien hecho ahí por su parte Limpio un poco el... El vendaval que se le viene encima Vale, eh... Vale Vamos a cargaros a este señor Vale, ya tiene un problema Está con 6 cartas Tiene una carta menos Se está viendo, ¿eh? O sea, pues no tenía constancia de ella Pues está chula, la verdad Bueno, yo ahora tengo la ronda muy dominada Hago el cineo Lo que viene siendo aligerar mi baraja Para que luego no me queden cartas malas en el late ¿Vale? Que no me queden bronces Básicamente sacar los dos enanos Me aligera la carga de la baraja Y me permite robar mejor mis doradas ¿Vale? Aprovecho para... Hoy voy a hacer un poquito Streaming de muchos términos Y bien Ah, es todo el block ya El Jengi Así que creo Creo y solo creo Que no tiene otro ¡Ese llega muy tarde! Ese señor está bien Pero llega muy tarde Va a matar a Celis Vale, eso está bien Le va a dar puntos Vale, esto para nosotros Es una situación muy buena Básicamente tenemos el Gabor Tenemos a este señor Tenemos el Roble Y carta extra Lacerar, bueno Lacerar, bueno No está mal Sheldon, vale Son 6 puntos Y solo 6 puntos, de hecho Doppler Doppler Solo tenemos 3 enanos No es bueno Y Sacabuche Tampoco es especialmente bueno Pero bueno A ver, nuestro plan de juego Al final es Es la de Francesca Que no sale bueno Pero sí que es cierto Que no tenemos demasiado Por así decirlo Demasiadas recursos extra Vale, ahí saca el El hostigador gratis Eso está haciendo que sea Un Brand bastante flojo 3 puntos por carga En total, 9 máximo No soy yo muy partidario De jugar Brand, la verdad El Rey Brand No me convence No me convence Eso está bastante bien La verdad Poco que decir ahí Ay, ay, ay Asi que se ha terminado Hace con Jalmar de 11 El tío, eh No está nada mal ¿Qué es terror? Un veterano Aquí Pauly va a ir a potenciar Obviamente Cuenta como descartar No, de hecho no Vale Vamos con Sacabuche Ya que pone el Pirata Le pegamos y aprovechamos A pegar 7 con él Que está bastante, bastante bien Vale, eso va a hacer que entre Cerys Va a entrar el Gaitero El de la Sidra Bueno Tengo un buen lacerar ahora mismo Bueno, y luego también, ¿no? Pero Vamos con Pauly Paulino Dolberg El manchego El danés manchego Paulino Dolberg Hostia No tenía que haber matado el Mira, eso no Eso no No sabía que iba así A mí me he equivocado yo ¿Ves? Eso es un error mío Pero por no saber jugar alrededor de la baraja Igualmente está Está poniendo muchísimas cartas En cuerpo a cuerpo Y voy a tener un lacerar Enorme, ¿no? Pero bueno Vale, la barrita Vamos a ir por delante Y nuestra última carta es un lacerar De 2, 4, 6, 8, 12 puntos Bueno Ha presionado demasiado la segunda ronda Y se ha llevado un susto Finalmente Y aún así ha tenido dos Yalmas Enormes, la verdad Error mío Por mi parte Reventar con el Sheldon al Yalmas La verdad Le hubiera Le hubiera dado un Renew bastante peor Pero bueno Ya os digo No sabía Es la primera vez que veo esa baraja Aunque me digáis que se ve bastante Por el meta Pues a mí no me ha parecido demasiado buena La verdad No No sé si es que él no la ha jugado bien O lo que sea Yo os digo mi impresión, claro Bueno Morbrand No todas las batallas necesitan acabar en la sangre Madre de Dios ¿Pero esto qué es? ¿En qué año estamos? Empiezo de él otra vez Vale Tenemos esto para el Cineo Que está muy bien El doble está de puta madre También para empezar Estos dos Bueno, no tanto Tú fuera El del poste Bueno A ver qué Morbrand lleva este tío Vale No sé Supongo Ok El hijo enano Esto va a ser prácticamente Va a ser prácticamente Una ronda de transición Igualmente Si voy a empezar con portal Obviamente no voy a intentar Pelear por la ronda Porque creo que no es demasiado Inteligente Teniendo en cuenta La naturaleza de mi deck Aparte no tengo la justicia De no mi grado Que eso Ay, coño Con un emisario ¿Qué acaba de pasar? Ha hecho un montón de puntos Ha hecho un kilopondio de puntos La leche el tío Bueno Yo pongo un herano Con escudo Que me permita Desarrollar los reclutas Y poco más No necesito mucha hostia Me ha tocado un streamer Ace of Plays ¿Es un streamer? Ah, genial Pues maravilloso Pues Pues ya somos dos Pues entonces Quiero entender Que me va a jugar bien Y me va a ganar Vale, comprendo Vamos a ver Qué tiene este tío Oye Pues si ya es streamer A Macbeth le pudimos ganar La verdad Tuvimos un poquito de suerte Pero le pudimos ganar En su directo Oh, eso jode muchísimo Eso me acaba de partir Por la mitad O sea Esto es la puta muerte Pero bueno En fin O sea Buenas tardes Me acaba de ganar Pero bueno Lo que hay Nos jodemos Y nos aguantamos Al final Esto es RNG Vale O sea La cantarela es RNG Así que no puedo No puedo hacer nada Contra eso Todo 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 ¡Suscríbete! Paz Pero de todos modos La jugada de la cantarela Es pura suerte O sea Es como jugar el tryhard Y que la lie Bueno, pues es lo que hay O sea No, no hay más Me lo voy a mantener en la mano Por si tiene algo similar En plan Un build Jeforge Algo de eso Y me la quiere liar Por si acaso Tío Vale Me gustaría tener a Gabor Sheldon Sí, sí Ya veo que voy a asimilación Sí Y no tengo la justicia Esto me puede Si quiere ir a por el 2-0 Me puede hacer mucho daño Tú estás suerte Dejado 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 Amigo Bueno Bueno A ver Se hará lo que se pueda ¿No? Con Con el tema De que la justicia Está parcha Joder No está No está mal amigo No está mal No me quiero quedar muy lejos Me cede Bastante inteligente Por su parte La verdad Yo creí que iba a ir a por más La verdad Vale Gabor está bien Aquí necesito quitarme este Y que me toque a la justicia Estamos jodidos Pero de verdad Bueno Se hará lo que se pueda Pero no tenemos Ni siquiera tenemos Tenemos doble de acelerar Lo único Habrá que Habrá que contar con ello No combo for me Oh Oh Vamos a por las rodillas Vamos a por las rodillas Vamos a por las rodillas No realmente Realmente estoy muy complicado Porque no No he conseguido La justicia Y no migrado Que es la carta Esencial De la vara Justa No No está mal Este deck Está muy guapo Queda Hasta para la No Queda Está bien pensado Matan Si ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¿Vas a ti? ¡No! ¡Malditares, malditos! ¡Eres un maldito maldito! ¡Eres un maldito maldito! ¡Mahakam! 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 ¡Malditares, maldito! ¡Malditares, malditares! ¡ интересados en la torre! ¡Malditares! ¡Mucho! ¡Nos hemos terminado esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos dieron la lona, que valió una pasta, eh, pero nos la iban a tirar y nos la quedamos y la pusimos aquí en plan a clavos ¡No vea lo que costó! La tenicueva, la guarida, el caer moren, ¡oh! ¡Esa es buena! Vale, buena jugada, desde luego Vale, eh... Vamos a destruir el ejecutor de Impera 9 puntos de Zoltan, seguimos 20 por delante, tenemos doble de acerar Lo que pasa es que el doble de acerar aquí no es bueno Si fuera doble de justicia en Obigrado, en vez de lacerar, tirábamos a... Tirábamos, por ejemplo, a este señor, a este señor doble y... Y a uno de estos y hubiéramos gozado mucho más, pero bueno Compré mi acceso con un bizcocho de limón recubierto de chocolate Bueno, te hubiéramos invitado igual ¡Oh, la verdad! Vale, qué asco Ah, que es de esta baraja... Este tipo de baraja, vale ¡Ah, vale! Calla ¡Jue! Qué crinjosa es esta carta, tío Qué rabia da, por Dios Madre mía Bueno, es lo que hay Oye, si tiene eso, ahí no hay mucho que decir Se ha jugado otra y para adelante Aun así, hemos robado muy, muy mal, la verdad Se ha atascado un montón a la baraja Y eso, pues nos ha jodido bastante Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido Él ha dominado bastante con ese ejecutor de impera y demás No hemos podido hacer demasiado Bueno, tenía el reís, pues sí tiene el reís Es una carta con la que se ve poco, pero como se ve, pues bien jugada Es una pasada O sea, cuántos puntos me ha hecho Yo creo que me ha hecho 32 puntos, una cosa así, una barbaridad Así que bueno Sin más Es lo que toca Hombre, al final nuestra baraja no tiene demasiadas reacciones O sea, si os fijáis, no tiene prácticamente disrupciones Es una baraja de proponer Y contra barajas que tiene ese tipo de combo ¡Uh, usurper! Bueno Bueno, nos jode la doble justicia Pero bueno, tampoco está tan mal En verdad Vamos a ver, empieza él otra vez Vale, tenemos los dos potenciadores Pero no tenemos otra vez a Sheldon Sí que hay Doppler Vale, Gabor El señor de las rodillas No tenemos buenos receptores Eso es malo Tampoco tenemos Cineo También es malo Tenemos el Doppler Eso es bueno El Doppler le puede joder la ronda aún un poquito Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo contra este señor No rage Bueno, pues no Yo no ragueo demasiado Buena Dalit Vamos con Doppler Un Doppler de muchos puntos De nueve, tal cual Tal como lo vemos Hay que aprovecharnos de que el Usurper Ya lo vimos ayer Le faltan puntos A ese señor Lamentablemente no le vamos a poder hacer nada Pero bueno Con esta mano, desde luego que no También es verdad que podemos aprovechar Y llevarnos un poquito de Carriover A la boca Pero la verdad que no tenemos una mano que castigue demasiado Es una pena No tenemos ninguno de los enanos de 6 Lo bueno es que contra el Usurper Vamos a estar siempre cerca No se nos va a despegar demasiado Ah, vale, sí No se ve el chat de Twitch dentro Superpuesto porque no tengo el widget Sí, claro Es que estoy en otro PC No me ha dado tiempo a montarlo todo He venido un poco Juego el tiempo justo Disculpad Vale Yo no tengo problema Así estamos bien Nos hemos llevado un poquito de Carriover a la boca Según como haga la ronda Podemos mandar a Gabor al frente Lo cual está muy bien Sí, hay chat de Twitch Pero no hay chat de Twitch superpuesto en la pantalla Porque es otro PC Sí, no me ha dado tiempo a prepararlo, sorry Vale Uno de estos dos lo quiero quitar Por si está la justicia Que de momento no está entrando Por otra parte Hostia, eh Cuidado Bueno A ver si luego con el cineo lo conseguimos Vale, Magne Magne es molesta, en verdad Bastante, de hecho Vamos a poner Milva ¡Alto en verdad es que no se lo puso en la ridiculous que todos los toman! ¡Suscríbete al fin! ¡No se lo puso en la verdad! Lo bueno es que estamos cerca Al final sigue siendo surfer El fin de este ordenador es menos potente A ver, igual va más lento simplemente porque es otro PC, ¿vale? No hay más Ya digo, el de casa es muchísimo mejor Este es un buen PC, pero no tan bueno Oh, el muscle Ocho puntos que nos ha hecho ahí Vale, ¿cuántos enanos tengo? Uno, dos, tres De momento Estos son ocho puntos Estamos a diez Tampoco le podemos pegar un hachazo Vale, pues Paulie creo que sería la jugada Diría que sí Vamos a ver si nos lo bloquea Es posible que sí, que quiera Está correcto Celeto Vale Vale Vale, estamos a tres ¿Eh? ¿Eh? Ay, Dios Estamos a catorce con la tontería, eh A ver, uno, dos, tres, cuatro La podemos matar a Xylar Que ni tan mal Eh Hay que quedarse relativamente cerca Sí, un poquito sí Overcomit es pasarse de Pasarse de gastar cartas Eh, cinear es Eh, reducir la El tamaño de tu baraja Para robar mejor en el futuro Vale, a doce Este tío me está destrozando Por cierto Cinco enanos Vale 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 Al final la Magne es lo malo Que me la como con patatas, tío Ah Oh, mira Qué hermoso Puedes amarlo Pint Me va a hacer el 2-0 Esto podría hurtar ¡Ah! 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 Tengo que sacar a la justicia de Novi Grado y se notó un montón, este deck depende mucho de esa carta, y pese a que no teníamos a Francesca para hacerla doble, se notó un montón, son muchos puntos, el Scylla ha venido un buen momento la verdad, nos ha quitado un 7, lo cual se notó un montón, y el tío pues bueno, la Magna Division como no la hemos podido parar, nos ha sacado un montón, 11 puntos, y bueno, es lo que, de momento, a ver, se notó un poquito más débil este brazo de Francesca, respeta por ejemplo el Arda, el Tactics, lo veo un poquito más débil, por la falta de irrupción, me veo un poquito, digamos, desatendido, en el sentido de que indefenso, de alguna manera, vale, 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 esto está bien para dar aquí y aquí, vamos a ver ahora, a ver este fuerte es que este es tier 1 absoluto, es muy buen deck, y si veo que no me sirve para hacer el tonticombo, Rombith, pues Rombith, pues Rombith, ¡Los hermanos en los barrios necesitan a nosotros! Buena caja que tienes aquí. El premio 3 es que te lo comes todo con patatitas, pero bueno, lo que es. O sea, básicamente te lo tragas todo nivel, nivel dios. ¡Ha, ha, 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 que dejánoslo. Es así. Pero bueno, si sale un poquito la, la jugada, pues tienes un, una jugada de muchísimos quilatas. ¡Escoyatel! ¡Aquí! Tengo que hacer catorce puntos y quedarme con cuatro cartas. Tengo que tirar tres. Vale. ¡Vamos a pagar a los hombres por la persecución! ¡Tengo que hacer doce! Tengo que usar Zoltan, pero bueno. Tengo seis enanos, así que me puedo cargar a este. Vale, perfecto. A ver, lo bueno es que voy a poder tirar la jugada, la tontijugada con Francesca porque tengo el A6, así que cero pegas. Al tener última jugada, bueno, tengo Gabor también. Vale, está bastante bien. Bueno, este señor también puede ser funcional. ¿Algo que me quede por aquí interesante? Sí, por supuesto, el árbol y demás. Vale, Dry Pass. No me la voy a jugar, obviamente. Mira, Dry Pass es pasar sin jugar nada, ¿vale? De manera que recuperas tu carta. Bueno, pues la tiene. Eso era bastante probable lo de la paveta, así que... Poco más que decir. Bueno, nos enfrentamos a un problema en forma de comandos, pero bueno, lo que hay. Bueno, tampoco ha generado comandos extra, con lo que no va a ser tan grave. Al no haber generado con el explorador, no ha generado calvos, así que bueno, todo irá bien. Vale. Una, dos... Y tres. Dos... 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 ¿Eh? Hombre, Demon, buenas, gracias por el follow tío. Muchísimas gracias, bienvenido, ya eres un amigo más de Troco. Jejejeje... Vale, con esto ya me quedo. ¿Y ya somos 74? Nada mal, nada mal... No te preocupes conmigo. Puedo cuidarme de mi mismo. Bueno, estos señores hacen dos de daño. No está mal los Maulers. Según como sea la cosa igual me la juego a doble de acerar, que tampoco es ninguna broma, eh. Está bastante bien. Vale, al final él va a meter muchísima gente, ¿vale? Vale, comando, le va a dar el, imagino, le va a dar el toque con Foltes. El toque feliz. Correcto. Vale, tengo que hacer justicia. Pero creo que... Creo y creo, de verdad y creo bien, que no voy a hacer el doble de acerar. Creo que voy a hacer doble de acerar, porque como es la ronda y tengo las seis, yo creo que es lo suyo. Que habría que hacer doble de acerar. El norte, para maravilloso. La muerte al enemigo. Bueno, esta final es exponencial. Vale, vamos a jugar un enano de estos, por ejemplo. Sí, ¿no? ¡Mahakam! Vale, podemos golpear sobre... Me da igual. Simplemente que no se pierdan los tiros, ¿vale? No hay mucho más. Dirá, ¿por qué no está haciendo doble justicia? Pues porque te espero algo mejor. Por Liria y Rivia. Y seis. Va, eso, el nueve. Obviamente, ¿no? Vale, eh... Nosotros hemos hecho un enano de estos peo... Recruita. ¡Ah! 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 Vale, lo bueno es que cada unidad que tiramos es un más dos, ¿vale? Y que ya no tiene cargas de la orden de Foltes Lo cual es muy bueno Vale, esto es bastante feo Vale, vamos a quitar gente Vamos a quitar todo lo que podamos de en medio, ¿vale? Vamos a quitar a alguien que se recupera ¡Aquí a los enemigos! ¡Aquí a los enemigos! ¡Eso es una mierda, venga! ¡Arriba a los enemigos! ¡Aquí a los enemigos! Vale, no puedes restablecernos a nadie Vaya Bueno, va a ser una mierda Va a ser una mierda porque nos va a hacer sangrado por el varón, pero bueno Ya contaba con ello, última jugada Vale, bozal Vale, a ver cuántos puedo hacer Ahí está Eh, sí, es cierto Me volcamos a un sangrado, es cierto Bueno, pero se lo hubiera llevado el cabrón Con el bozal No, no se lo hubiera podido llevar, de hecho Sí, tiene esta razón Bueno, finalmente ganamos Ha sido dos lacerares de 18 puntos Cada uno pues ha sido muy tocho Vamos a cambiar de deck Voy a seguir jugando el... Voy a jugar el de Mebe Voy a jugar un ratito a Reinos del Norte Que me apetece, a ver qué tal A ver si no nos encontramos muchos dixtras Ayer intentamos sacar todos los dixtras del meta y... Y salió uno y se rindió, tío O sea, menuda mierda Literalmente Vale, sale más Reinos del Norte ¡Leliño! ¡Viva victoria! ¡Viva! Se hace con esto, es verdad, es verdad Calla, calla, calla No he dicho nada Eh... Vale A ver, eh... Finalmente ¡Alertado a las armas! Ay, ay, señor Buenas, Angelín La primera vez que me ves en directo Bueno, tampoco llevo mucho, eh Llevo dos semanas, como quien dice Hay cosas en el universo De las que incluso los sages no han bebido Vale, la reina Dahlia ¡Alertado se debe morir! Ay, ay, señor Correcto Este es un poco cabrón, eh La verdad Este nos jode un poquito Bueno, es lo que hay Buenas, Ash Buenas tardes ¿Cómo estamos, tío? De nuevo en la cueva, sí, sí, sí Hola, Mike Buenas tardes Gracias por el follow, Mike No me seguías, Mike Te voy a dar un viaje Te voy a dar un kate, Mike Por no seguirme Me cago en la puta, macho Con lo que hemos vivido tú y yo en Benidorm ¡Ah! Eh... Cuidado con esto, porque... Empieza a ser peligroso este... Este momento de la partida Pero todavía no puedo pasar, estamos con ocho cartas Gracias por el foro, Angelín Joder, estamos a tope hoy, eh O sea, no pares de suave la alerta Ni se te ocurriría que lo... Lo de sacar más comandos Estampa eso, eh, literalmente Ahora tengo un problema, porque la raíla esa me va a partir el lomo, pero bueno Es que tengo una mano un poco... Especial Pero bueno Es que la raíla es muy fuerte contra mi ahora mismo Es que yo me he quedado con muy pocas doradas Y el apretado Y, por ejemplo, pues... Yo también tengo estas cartas, ¿no? Pero... Hay una posibilidad de que tengamos un problemilla con él Sí Vamos a ver si nos deja vivos en algún momento de la partida Es que este tamborilero es muy, muy dañino ¡Oh! ¡Uf! A ver, la parte buena es que le está gastando bastante A ver, yo aquí... Sinceramente no puedo hacer mucho más Me tengo que dejar ganar la ronda cartas iguales Y es lo que hay Oye, mira Tampoco no... Tampoco es el fin del mundo Tenemos el Vanderleaf Que puedo hacerlo bien Vale, la reina está muy bien La doble... La doble encantadora en caso de que la ronda suave un poquito más a lo largo está bastante bien Y luego la de escudo... Vale, va a quitar a este Entre el malogrado, vale También está bien Vale, esto es una buena mano, en principio Vamos a ver Está complicado, ¿eh? O sea, él va a apretar, obviamente Si no es... Si no es... Trebuchet Si no es... Trebuchet Vale Vale Mi gran gran hija Lo hará grandes cosas ¿Vale? ¿Vale? La virgen ha gastado el tiempo, frío La vida 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! A ver El traidor es un gran receptor de... De este señor Hijo de perrilla ¡A el enemigo! Está bien eso que ha hecho Buena jugada, cojones, claro que sí, así sí Me faltan todas las cartas buenas, tío Me faltan todas las cartas buenas, tío Nada, que he estado jodido, ¿eh? Eh... Vale Básicamente es un mirro en el que nos ha dominado Es un poco bastante fuerte Es que lo tenemos crudísimo, ¿eh? Es que lo tenemos crudísimo, ¿eh? Es que lo tenemos crudísimo, ¿eh? Es que lo tenemos... ¡Suscríbete! ¡Y a ti! ¡Me muéviste por menos! Uff Estamos muy, muy jodidos Que te pasa? Que te pasa? Todos los misiles van a desplazar tu arma No estamos tan lejos, pero pfff Resistencia al fuego, ha! Mero niño Me alegro que me ha ayudado Tengo que ver La tenía que haber bloqueada hace 3 años En fin Esos gilipollas Pero tonto perdido, sabes? ¡Triadam! 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 ¿Que ha hecho aquella witch? ¡No! 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 No, 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 no... Y ahora, algo especial... Sería una que ira de la hostia... Awaiting your orders... Y ahora, algo especial... Ha apretado mucho, ¿eh? Podría ir a por el 2-0, podía ver perfectamente... Ha habido un rato que estaba súper lejos de él... Si en ese momento el tío pasa, me deja carta abajo y ya está, ahí lo tiene hecho... Pero bueno, él verá... Ha pecado, sí, ha sido muy greedy, ¿eh? Lo tenía hecho, pero bueno... Oye... No sé yo el que le... El que le diga... El que le diga que no un regalo, ¿sabes? Vale, empiezo yo otra vez, cuidado con esto... Cuidado cuando empiezo yo... No tengo el de cinear, el de... El de aligerar la baraja, y eso no me gusta... Eso no me acaba de convencer... En las que Net está bien... Rayla nos permite aguantar la ronda... Pero estos señores son peligrosos... ¡Oh! 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 ¡Donde están! ¡Ay! ¿Donde están los I.I.S.E.R? ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal de la vida! Otra vez el Brand... ¡Aguiéndose tus ordenes! ¡Béble de Trayden para que no me lo pueda matar! ¡Fácil! ¡Jugar a osos! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡No! ¡Best Marauder West! ¡Ah! ¡Ahora es un test que hace tres! ¡Ah! Bueno, está guay. Vale, mola. ¡Ah! ¡Espera! Vale, no lo vas a matar, igualmente. Es un test... ¡Ah! ¡No lo vas a matar! Mmm... ¡Hm! Me parecen buenísimos en BB Vale, ahora tengo bastantes herramientas Para controlar una hipotética ronda Ahora puedo poner el malogrado Y ya está, yo creo Y luego, bueno, pues el Vandergriff Ahí está para perder la primera ronda, si quieres Y luego apretar, son opciones Lo que... ya A lo que estoy empanado, tío No te voy a engañar Estoy contento porque estamos un montón en el chat Y porque me suenan las alertas Claro que antes no era capaz de escuchar Y estoy todo contento, tío Y estoy como, ja, 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 Margarita Qué bonita eres Hostia, sardinilla Ojo Vamos a asegurar un poquito la ronda Un poquito meter algo de motor Porque si no, todavía no tenemos un problema Ojalá fuera lo temerario Yo diría lo noof Oh, ese señor es malvado Ese señor tiene muy mala hostia, ¿verdad? Pero no sé si necesito bloquear a este Gracias por el follow, Serrano Beach Me dice, me llama a Temeré y luego me sigue Vale, te lo permito todo lo que quieras Bienvenido, ya eres amigo de Troco Eh, supongo que prefiero que esto sea doméstico Casi siempre Eh, bla 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 Es un buen Falliwell, supongo No, pues tendría que matarle Le voy a poner a Rayla Ojo a ellos, ¡no otro camino! ¡Vuelve nuestros corazones con ropa! ¡Vuelve el barrio! ¡Vuelve nuestros corazones con ropa! ¡Vuelve nuestros corazones con ropa! ¡No te da o no! ¿Ves que me ha quitado? ¡Margarita! ¡Margarita! Pero... ¡Pero a ver! ¡Este es un flipad! Por supuesto, te puedes traerlo, por lo tanto que no te interesa perder un arma. ¡Aquí! 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 ¡Destinie es un desacortado! ¡No lo hará! ¡No será. Venga Sí, sí, me aprieta, eh Este es de la... Sacarte ahí al uso cuando tengo recursos que me sobran Para tirar la segunda ronda Si sale de resiliencia Que bien, que si no, pues ni modo Pues sí El tío me aprieta a los Hamedi, eh O sea, este es Hamedi jugando con la secundaria Hola, hola, hola El Morbaray, la hostia Venga, va, a tope El tío tiene un plan, eh Pero qué cojones Anita, te vas pa' casa Y ahora, algo especial A ver, qué pasó, señor ¡Vale, Vojtech! Magnífico ¿Qué ha hecho esa hermana? ¡Vamos, Valdá! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vale, hombre, qué tal, colegas! ¿Cómo estáis? ¡Joder, estos también! Vaya cracks ¡Menudos Crux, tío! Vale, falta Neneke y Visagard ¡Alectora a los armas! ¡Wilmar! ¡Sí! ¡Nos necesitamos! ¡Alectora! ¡Alguien eléctano a la lucha! ¡Firo! ¡Hasta la pereza de niño! ¡Holyria y Rebea! Este es de los míos Es que le voy a muerte Víjico total Joder, ya te digo Menudo Menudo recles Joder Pero que A ver Se ha calentado un montón Apretando O sea Así como ¿Por qué sigues jugando? Te puedo hacer un dry pass Tengo motor colocado Bueno, bueno, bueno Oye, estaremos cerquita Al rango 2, eh Ojo, eh Ojo que se viene A ver si A ver si nos marcamos Objetivo de llegar En streaming A cero Esta temporada Yo creo que se puede A ver, no está realmente Tan difícil La gente buena Ya está en cero Ahora quedamos Los mediocres Vale, empieza él Bien, importante esto Esto viene de puta madre Con estos Vale, esto está fantástico Es una buena mano, eh Tengo a Anita Tengo a Rayla Es una buena mano 172 puntos Mi último Mastrofix ¡Vale, cintriano! ¡Alerte! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Cómo mola ver a estos tíos otra vez! A ver, antes Antes serían un poquito más hijos de puta ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Mola ver también El tamorileo temerio, tío Es maravilloso Volver a verlo Igual me lo mata Pero si no, un poquito de suerte Vale, Anita Vale, no tengo como parar eso Da igual Yo voy a hacer mis cosas O sea, de hecho Voy a hacer mis jugaditas Y ya estaría Vamos, puedo hacer Ana yo también Y ligarla aquí Modo basto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué va a pasar aquí, eh? ¡Hostia! Ese es bastante mejor receptor Del busteo ¡Hola, hola, hola! Vale, a él le está dando un montón Bueno, vamos a hacer esto No está mal tampoco que aparezcan estos señores Ah, de recompensa Ah, sí, de hecho voy sobrado Eh... ¡Vamos, Anita! ¡Golpea! Tus arroes van a volar straight Y nunca estriquen tus frutas Esto sabe quién revinta más con los Strydams, ¿sabes? ¡Lo he matado por eso! Vale, cede ¡Hostia! Pues tengo que hacer una buena jugada, eh Parece una broma, pero... A ver, ¿puedo con esto? Son cuatro Y otro que sale de aquí Siete Espera Cuatro y siete Sí, me cabe A ver, cuatro Y otro que sale Tres, siete Y dos de... ¡Hostia, ojo, eh! Que a lo mejor no nos da ¿Me da? Estoy a nueve 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 Ah, yo creo que sí, ¿no? No hay No hay No hay No hay ¡Hah! ¡Alertado al armado! Igual no, eh Espérate Pues no ¡Ah! Gilipollas La fecha no paga lo que hicieron. Y de nuevo, la fecha me paga por mi hubris. Si, pero cuenta, porque creo que si paso y el ya ha pasado, no se si cuenta. Es que es lo que nunca tengo claro con el tema de los turnos. O sea, a ver si me entendéis. O sea, realmente, cuando el pasa, por así decirlo, cuando yo tengo que seguir el turno, pero si el ya ha pasado y yo paso, no se si se corta, es lo que tengo duda. Vale, esto está bien. Estos dos están de puta madre. A ver, me quito a este señor. Obviamente, tú ya no vales. Oh, tengo que ir a... Si, no. Vale. Vale, ok. Oh, Reynald. Vale. Ese es bastante cabrón. La majestad sabe lo que está haciendo. Contigo, no se si no. Esto puede ser tan difícil. Lo has hecho. No se lo hará. Es como si, no ha sido. ¿Cuando es tu cuerda? Supongo que el juego se ha roto en la zona de la zona. ¡Los los veo! ¡No hay otro camino! ¡Pero me solicito satisfacción! ¡Ahora! Osea, no, 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 no hay más. Es que encima tengo con escudo... Osea, GG, ¿sabes? Oh, no me gusta el bloque. Nada, el pasto dieste me gana fácil. Además que no tengo bloque, ni tengo nada. a no ser que le quitase el escudo. Este armadoions gastan tiempo para uno como tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Hala de error desconocido, tú! Me cago en la puta. ¡Qué movida, gente! Espero que funcione. Ya, la mejor manera de ganar a Dijkstra es que se le caiga el internet. Yo lo veo claro. No sé qué opináis. Yo lo veo clarísimo. Se le cae internet a tomar por culo Dijkstra. Ya está, le hacemos un ataque de dos de estos. Por cierto, buenas tardes, Raiden. Que no te había visto que estabas por aquí. Opa, tío, ¿cómo estamos? Bueno. Vale, hay partida, hay partida. Bien. Pensaba que había metido al server del todo. Vamos a ver qué toca. Bueno, Calvait. No tiene monedas para pagar. Uy, que no. A ver, espérate. Gracias por el follow. Bandit Kid. Bandit Kid. Esto es un... Es un personaje de Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Dímelo si me equivoco, por favor. Bandit. Sí, creo que es el... O algo así. Creo que es uno del que juega contra Jowey en uno de los torneos. O eso mi cerebro de mosquito me está trolleando. Ojo. Necesito cambiar cosas. Esta mano es malísima para empezar. Muy mala. Lo es, lo es. Vale, vale, vale. No me he liado, no me he liado. Perfecto. Fuck. Esta mano es muy mala. Voy a tirar un enlace en E.T. ¡Por Lidia! Es una mano mala, la verdad. Para empezar yo. Pues muchísimas gracias por el follow, Bandit. D.M.M. 13 con Avatar de Calvait. Más Nilgardiano que el escudo. Este es más Nilgardiano que yo del Atleti de Bilbao. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale. Vale, ¿eh? Vale. Vale. Ya me ha quedado claro. Me ha quedado clarísimo. Vale. Voy a luchar a mi última respiración. Que no. Te apetece que tenga ese tío. Vale. A este no lo puedes matar con el asesinato. ¡Ah! ¡Lleva a Calvos! ¡Lleva a Torrente este señor! ¡Aupa ahí! ¡Trader! A tope tú con el Torrente. Hacía tiempo que no lo veía este señor, ¿eh? ¡Tuby! ¡Nidwa! Oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto, gente? Bueno, pues ya podemos ver el Tapo Nieler igual, ¿eh? Lo bueno es que está jugando muy low tempo. Eso me viene bien. Diplomacia Imperial. Una baraja diferente a lo que estamos habituados en cuanto a Calvait. No parece el Calvait de... De Arbelar. ¡Ojo! ¡Ojo el Arbalestero Lirio que se ha unido a las filas de Nilgar! ¿Qué te han pagado? Tengo el Vandergrift así que voy a... Voy a darle utilidad. Voy a pasar. ¡Sillard! ¡Hostia! ¡Sillard al varón! ¡Cabrón! Bueno, pues habrá que... Habrá que quitarlo de en medio. Vale, lo bueno es que no va a poder hacer muchísima presión con cuatro cartas, la verdad. Porque se arriesga. Y que tiene que hacer una jugada de cinco puntos. Bueno, de hecho seis. Porque con cinco empataríamos. Vale, suficiente. Son siete en principio. Lo tiene bien medidito. Ocho con eso. Le va a dar de sobra. Y nada, primera ronda para él. Se lo pega. Se quita el varón de la birra. Traidores en todas partes, ya te digo tú. Desgraciado. Vale, si puedo ganarla con Vandergrift me doy por satisfecho. Aquí está el varoncito. Tampoco me interesa uno de estos. Mira, Neneke está de puta madre ahora, la verdad. Como la han puesto. De hecho, tener fervor la hace buena. Desde luego, este cambio... Está el juego muchísimo más parecido a como estaba en la beta de como empezó con Comin, eh. Está mucho más ágil. Muchísimos más cambios de puntos y demás. Mira que de puta madre. ¿Qué ha hecho esa bruja? Malvavisca. Vale, yo ahora lo que quiero es... Y no me han salido los de Eyeiser, tú. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿De vacaciones? ¿Qué amigo? ¿De vacaciones? ¿O qué? Bueno, ahora no. Joder, ahora no sois malos. O sea, ahora malos no son. Pero hay cosas más gordas en el deck, ¿no? Sí, Anseis, el Falibor y la Keira. Hay muchas cosas mejores. A ver. Por si acaso, tío. No me la juego. Vamos con la reina, Adalia. Hay cosas en el universo, de las que incluso el salvaje... Y plan, nos plantamos un Tridam aquí con escudo. Y nos plantamos la formación... Formación Tortuga. Formada por una señora. Un muerto. Y un tío que va a morir ahora. Correcto. Vale. Anita. No vas a tener puntos para todos. A esta con el asesinato no la matas. Mi opinión sobre el juego. Está muy divertido. No, Leto. Está muy divertido ahora mismo el juego. Se puede jugar casi de todo y está muy chulo. La verdad. Y sobre todo, me parece que tienen que darle amor a los monstruos. Eso es lo que me parece. Y es que alguien... Bueno. A medias. Pero es que él ya ha dominado mucho tiempo. Pero tampoco es justo que ahora se quede fuera. Y que lo de Dijkstra creo que es muy cáncer. Es uno de los cánceres que hay. Por suerte no hay tanto como yo esperaba. Pero es muy cáncer Dijkstra. Muy cáncer. De hecho. Vale. Este Falibor es bueno. Ojo. Ah, menos. Cabrón. Vale. Si no saca asimilación... Vale. Vale, vale. Bien, bien, bien. Bien jugado. Vale. Esto es un Falibor de manual, ¿vale? O sea, no hay que ser muy... Muy listo. O sea, lo que... Tres. Dos. Uno. Ala. Aparcado. Tengo que desarrollar un Tridam. Nada. Skelly que ha tenido muy buena época. Pero ahora mismo... Vale. Sardinito. Vamos con mi querido Tridam. Vamos a darle amor. Ya gastó los dos asesinatos, ¿vale? Así que no debería haber problema. Puedo ponerlo atrás. Pues no tengo que rodearlo de cuerpos porque no hay asesinato disponible. Pero si se Rit. Bueno, eso no lo hubiera evitado de ninguna manera, ¿no? Para el caso. Vale. Nada que bloquear. La verdad que ha... Ha controlado bastante bien su... Digamos, su... Su removal para... Para joderme bien, ¿eh? Vale. Sardinia se ha convertido en esclavo. Muy mal, ¿me parece, señor? Vale. Vamos a dividir las potenciaciones. Para luego hacer un Biceger bastante gordo, ¿vale? La verdad que se nos ha quedado una mano... Eh... Sí. Si Gord tuviera CD se podría jugar, sí. De hecho, es lo que creo que van a hacer. O al gancho le ponen CD o hacen que Dijkstra no pueda ganar más de X cargas. ¡Esto es un Biceger... Esto va a ser un Biceg enorme. ¡Ah! Debería limpiar infanterías. Un, dos, tres, cuatro, cinco cargas. No me falta. Gracias a todos. Limpiar, ¿de acuerdo? Si, tiene dado que si. A ver, lo mas que aquí Margarita es una mierda. Espero que te confieses. A ver, Kaira es muy importante. Tengo nueve, bueno. Y me dan a faltar puntos. Me dan con cualquier cosa. A ver, me ha controlado muy bien. Yo lo he intentado. Me ha matado el Trident con la justa. Yo le he dado escudo y demás. Tenía todo lo necesario en el momento justo. Bueno, cinco puntos. Me gana por poco, pero me gana. Al final es lo que hay. Se nos han quedado muchas cartas importantes en la baraja. Vale, voy a cambiar también de baraja. Por cambiar un poquito. Vale, vamos a jugar un poquito de Ardal. Ardal me gusta mucho. Tiene muchísimo removal. De hecho, lo acabo de sufrir. La justa del torneo es muy, muy buena. Y el asesinato también, de hecho. Tendré un ratio de derrotas contra Nilgar del 90%. Bueno. A ver, esta se podría haber ganado. ¿A poco hubiera pasado algún motor? ¿Sabes? O que hubiera tenido Keira. Keira son muchos puntos. Y no podía haber hecho nada contra ella. De hecho. O sea. Simplemente piensa. Una Keira sobre lo que teníamos. Hubieran sido por lo menos 15 puntos. Fácil. O sea que realmente. Vale, empezamos. Vale, aquí estaría bien tener el portal. O tener, bueno. La diplomacia contra esto es un poco meh. Pero bueno. Vale. Necesito Artorius, la verdad. Ahí está. Creo que Artorius es muy importante en esta combo. Eh... Supongo. Supongo. ¿Cuántas estáticas tengo? Una, dos. Prefiero proteger al sargento. Vale. Si es el del gancho he perdido, eh. Ya os lo digo. O sea. No, no hay más. O sea. Está el meta un poco hijo de puta. He, he, he. Perco. Bueno, esto es lo que da para lo que da. O sea, no... Bueno, aquí. Claramente le quiero tirar una justa. Sí. Te hace mucho snowball. Ahora me mete el portal. Me pone los dos cataps. Verás. Y bueno. Y así funciona. Es lo que hay. O sea, este deck ahora mismo... Es una barbaridad. De hecho. Sinceramente. Si quieres jugar Dijkstra. Tienes varias opciones. Le pones cooldown a Igor el gancho. Le haces que no pueda subir de X cargas. Pueden ser 8. Pueden ser 6. Pueden ser 10. Las que tú quieras. Eh... Yo creo que más de 10 no le daría nunca. Eh... Y si no le quitas provisiones. Y ya está. Que juega al Usurper. Quieres jugar... ¿Quieres jugar en plan a hacer el lío? Pues juegas con pocas provisiones. Que lo que no puede ser es que te pueda hacer ese combo final. Y que tenga este early. Que te pueda sacar... Te pueda ganar dos rondas de una manera bastante... O sea, pueda hacer un... Un all-in en primera ronda. Y all-in en tercera. Es que no. No es justo. Qué... Qué extraño. Se ha zampullado el Pontar. Bueno, pero... Bueno, más o menos. Hemos parado un poquito la ofensiva de los crímenes. Pasa que él solo... Con tirar crímenes... Le... Le... Le sale muy a cuenta porque... Todos eso... Todos los crímenes que tiras... Carry over para él. A ver. Que se pueda intentar ganar. Pues lo vamos a intentar, obviamente. Pero está complicado Morels, vale Sí que he sido que está gastando un montón Bueno, con esto Con esto sacamos un montón de puntos Y casi todo lo que ha gastado En matar el Nausicaa, pues se le ha quedado un poco Buenas Rogerus, ¿qué tal, tío? Hola de nuevo Jugando un poquito contra el cáncer ahora mismo, justo nos ha tocado Pero bueno, estamos aquí con Ardal intentando Dar el callo Está complicado, mucho Hostia, va a gastar monedas Oh, qué cabrón Ah, esto es muy cabrón, tío Esto es horrible Ostras Y ahora qué, tío Es que esto ni siquiera es bueno aquí Empezar un poco Bueno, gasto mucho, eh, aún así Pero es que fijaos todas las monedas que tenía acumuladas Al final Es injusto Para mi gusto este Dijkstra es injusto Pero bueno, es lo que hay Uff, qué alegría Uff, qué alegría Uff, qué alegría A ver Es que esto es una mierda O sea, ¿para qué quiero dos monedas? Es que, es que encima me jodo un montón Toma dos monedas Toma dos monedas Es terrible Y claro, es que tanto esta como esta son Son una puta mierda O sea El trabajo es el trabajo Bueno Bueno, por mi parte Hasta que llego No hay más Gastando mucho Pero realmente ¿Qué más da que gastes? Y luego tiene lo que tiene, ¿no? Dices ¿Qué más da o qué gastes? Hay que meter el Marching Orders Tampoco hemos gozado de portal Vale A ver si suerte Tiremos el portal Y podemos hacer algo bueno con esto Vale, Tibor A ver El caso es que Tibor No lo quiero en la mano Tampoco te quiero a ti Vale, nos conformaremos Bueno, lo tenemos jodido Pero bueno Al menos solo tiene cuatro monedas No ha hecho el super acopio Y nosotros tenemos el Ardal todavía Que es bastante bueno Bueno, ya tiene dinero Hacer poner la oreja Que está bastante bien De hecho Vale, a ver Nos queda Meno Que puede traer una táctica Y así iré Vale Vale Esto trae menos Seguro Pero claro Obviamente necesitamos Que le ponga una unidad Si no hay nada que hacer ¿Le podemos intentar Arrastrar a la ciudadanía? Por si tiras a un encircle ¿Por qué no? Venga, va Vale Vale No sé si esto está bien hecho Pero se me ocurre que La baraja de escudos de Pumpkin Pues no Pero le puedo echar un vistazo Y jugar la mañana Rogerus Igual me la han jugado antes Vale, estos son los Lackays Vale, aquí no hay problema Vale, esto está perfecto Vale, esto es Vale, esto es el Meno Distancia Bustazo Vale Bueno A ver qué pasa No estamos tan lejos Vale Sabino y Circle Vale La ciudadanía cuesta 6 Vale Las corporaciones son personas también Ojo 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 Y Bueno Fue bonito Mientras duró Yo aquí tengo poco más que hacer Tiene 3 cartas Es una puta mierda Es una puta mierda Jugar contra Contra esto Con las cartas de Que va tío Me ha cortado rápido Ojo 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 Es una puta mierda Es una puta mierda Ojo Ojo Tiene 3 Ojo Ojo Obvio La pena es que no puedo matarla, si no, me cago en todo. Oh, eso es exagerado. ¿Zeracenia? ¿Qué piensa, Dios mío? Que maravilla, eh. ¡Hala, ya está! Si hubiese sido el asesinato, me cargaba el gancho, eh, y lo digo tal cual. Que putada, tío. Como una chica siempre me he dreamt de tener tramos de cosas. ¡Suscríbete! No habrá nada que pegar cuando estoy terminado con ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Llado para los mejores pilotos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le queda en la mano? ¡A ver! Al menos le he jodido el summonizer. ¿Qué te queda, tío? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la verdad, si no una ilusión? Vale Vale, me salen los Scorpis Vale Este bargeo y la mía son muy parecidas, la verdad Son del rollo, al final A ver si nos los deja vivir Vale, a ver, ¿qué le sale? Esto es un poco RNG Porque aquí es Nilgat, le va a venir bien, la verdad, en principio Solo que te venga, pues está mejor o peor Vale, un agente de estos Vale, este lo voy a matar No hay problema A ver, le viene francamente bien la asimilación ahí Oh Bueno, sé que lo voy a matar Lo digo, lo he dicho muy pronto Eh No te regretas esto, buen señor ¡Vamos, en Kedir! Si hubiera podido matar al infiltrado hubiera tirado directamente la diplomacia Vale Vale, a ver Tonto también tiene asimilación con lo que va bastante bien En ese sentido Y la brigada de impera no es muy allá Y que era lo otro que me habían ofertado Vale, paz Bueno, pues lo vamos a hacer con esto Ejecutores, nada mal Por cada unidad enemiga potenciada ¿Tiene alguna? Tiene dos, vale Entonces, seis puntos Vale, nada que matar Creo que su paz es correcto Viendo lo que se le venía encima Es bastante correcto su paz Vale Asesinatos Menos Justa Vale, a ver Yo esto tengo que tener cuidado Tengo que asinear todo lo que pueda Vale, tengo un agente de estos Un chojo Vale, tengo que intentar quitar a Tibor Para usar a Sartisius y a Yennefer Vale, entra este tío Y el Marching Order Debería traerme a Roderick Vale, sí Da a Roderick Sigue cuidado Vale, me gustaría tirar menos Pero el tema es que Roderick Me va a traer a Sartisius O sea Es decir, va a hacer esto Voy a tirar a Marching Order Voy a tirar a Roderick Y yo no es lo que quiero, vale Y también tengo un infiltrado Que me puede joder un montón Ese pequeño RNG puede ser muy molesto Esta carta es gratis Hostia, es verdad El Tibor Vale, aquí La justita Vale Venga, uno por uno A ver, el caso es Si yo hago Sartisius Es que el problema es que si hago Sartisius Me puede salir algo muy chungo Da, paso Vamos a quedarnos tranquilos Vale, a ver Y después de esta partida Voy a ir al baño Porque Porque ya no hago a Tomás Hostia, la Helge Vale, hace bien Porque se la puedo robar Vale Correcto Vale, Tibor Roderick Vale Vale, esto está bien Ah, el puto Infilter Me va a humillar Es que me puede traer esto El Martín Ordez O me puede traer el infiltrado Ese es el problema Pues hay que joderse Vale Vale, no me viene mal Porque así Me aseguro que Los potenciadores Vayan contigo Sí que es cierto Que me va a joder un poco Pero Bueno Vamos a intentarlo Ya sé que tengo el puto Infilter Pero le ha tocado el RNG Es lo que hay Bueno, empieza a helar menos Yo tengo el A6 Eso es siempre bueno Vale Oh Vale Pues solo me queda Vale, pues esto Trae el Sartisius Vale Vale, bastante bien Hola Vente para aquí Vale Tengo que jugar con cuidado Bueno, es Sardinilla ¿Qué ha hecho? Vale, se ha metido En el Decatibor Vale Lo ha hecho bien Eh Vamos allá Let's go Vale 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 Bueno Vaya Nada que decir Ok Vale 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 ¡Alba! Mmm... me ha jodido el Roderick Bueno Es lo que Vamos, te he dicho por delante igualmente No hay nada que pegar cuando estoy terminado con ti Vale, igual soy algo Peter, ¿eh? Más 7 Vamos, Stalkers, nos llegamos Esto es súper importante ¡Qué increíble gasto de tiempo! Nah, imposible Ahí me ha jodido ¿Eh? ¿Qué tiene, Roderick? ¡Lol! Se ha quedado con Roderick ¡Lol! Bueno, voy a montar servicio y ahora vengo, chicos ¡Lol! 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 Bueno, vamos con la última A ver, ¿con qué barajos jugamos la última? Decidme, de lo que tengo por aquí La primera que pongáis en el chat La jugamos y listo Pero ponedme algo, hombre No me fastidies Por favor Que no quiero estar aquí parado con un mongui Bueno, vale, pues nada Si nadie me dice que jugar Pues jugamos Foltes y listo Que es la única que no hemos mostrado esta tarde De aquí Nada, pues Foltes Que tal Me voy a quedar mirando ahí A las musarañas Bueno, es lo que hay Bueno, usurpador Bueno, usurpador Bueno, un poquito si que jode, pero es lo que hay ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no puede pegar? ¿Por qué no puede? ¿Por qué está en rojo? Me acaba de quedar un poco loco Vale Vale ¿Por qué no pegas? ¿Eh? ¿Pero no puede nada de cuerpo a cuerpo? Oye, pero... ¡Mirad al enemigo! ¡Mirad al enemigo! ¡Vamos! ¡Eso es lo que importa! ¿Qué malas has aquí? Ah, esta, es que no pone nada. Vale, joder, estoy flipando, es que pone... Vale, vale, si esta es un bug de la traducción, vale, no digo nada. A ver, sin más, oye. Es que me ha dejado completamente flipando, digo, pero que coño pasa, porque no funciona. Vale, tío, no sé, no entiendo nada. Ok, oye. Vale, pues no tengo en cuenta que la aniquiladora de Viernia no es melee, ya está, no hay mucho más, o sea, no... Pues vaya, eso es una putada, eh, porque... ¡Uy, lul, empate! ¡Lul! Vale. Vale. Vale, me imagino que aquí lo peor es este señor. Vale. Pues creo que le ha liado un poquillo este señor, eh, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Portal. Venga, estamos en el circle. Vale, el muscle. Comparamos un poquito el snowball. Elge. Vale, esa es muy perra también. La helga nos puede joder, eh. Pero también es verdad que aquí había que tirar el muscle. Vale. Vale. Vale, me has tirado de hacer una mierda de estas. Que es un poco como... ¡Va, venga! Bueno, no está mal. Si yo tenía un hammer, tenía un hammer en la mañana. ¡Y después! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No voy a poder tirar El francás ni para Dios Pero bueno Más que nada porque esto Me lo va a matar instantáneo, ¿vale? O sea, no hay más O sea, no me puedo cargar Ángel de la fornida O sea, no puedo hacer nada Y el príncipe así no la mata, tío Esta tía va a ganar la partida Vale Oh Vale 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 Bueno, de lo malo ¡Mira al enemigo! Tengo que ir con tu arma Vale ¡Me gané! Ni tan mal Hemos vuelto a la partida, ¿eh? Ahí la he cagado, sinceramente Hemos vuelto a la partida Bien ¿Sí? ¿Qué es eso? We retreat, we hide! So what the goodcats! You best yield now. Estos caballos no tienen honor. A ver, ¿cómo lo dejas a este tío? Cuatro, uno, tres Vale Cuatro, uno, tres Vale Cuatro, uno, tres Listo Perdón que no estaba hablando Porque estaba concentrado A ver que salía Pero bueno Sí, sí, ya está Hecho Bueno, pues nos quedamos parecido A dos caritas del rango 3 La verdad que estamos perdiendo uno Ganando una Perdiendo una, ganando una Y bueno, pues con esto ya Llevamos dos horitas de win Yo creo que ya es suficiente Luego recordad que si os habéis perdido Alguna partida La vais a tener como siempre Integrada en el canal de YouTube Sobre las 9 y media, 10 Ya sabéis que a la noche Siempre lo subo, lo resubo De alguna manera Pues muchísimas gracias Por estar conmigo chicos No puedo decir otra cosa Y nada Pues ahora le daré un poquito Al link Conflict